9 Mejores momentos de Marbella Vice Vamos para adelante con los mejores clips y recopilaciones de Marbellita Cliveland eres un solete Y tu eres un... Un... Volveré para... Un señor muy majo también Un solete ¿Estás soltero? ¿Quién? ¿Yo? Pedro Mira, mira Que dejes de llamar por teléfono Me pareces tonto tanto llamar por teléfono Cojones que pareces de Orange Yo llego Yo sé que usted queda con el koala ¿Cómo dice? Mira, ¿me estás llamando koala? Opa Yo voy a hacer un koala Para meter mi ninito Y para meter galina Pero Mariano, por favor En verdad se parece Discurso Mariano Mira, opa Yo voy a hacer un koala Para meter a la niña Y para meterme a mi con ella Se parece, ¿eh? Vamos, vamos Tira la dilla, hijo de puta Vale, mira Vale, mira Y el agente Morales anda por aquí Disponible Quiere Morales El que te da por culo detrás de los matorrales Mariano, espabila Uuuu ¿Tú vi esto que tengo aquí en la espalda? No, si no se gira no lo veo Míralo bien Aquí es bonita Para irse de... Oh, va a estar al colegio Es una bomba La gente que hace girando de hace hace que el que puede venir a meter propiedad Me cago en los muertos santos Y ente la polla ya Coño ya Me cago en tu puta 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 Papá, ven para acá que está liao Que está liao Ven para acá, papá Nacen genial, en verdad ¿Eh? La familia Mala vida Pero como esta multa que no puedo pagarla Me voy a tirar Me voy a tirar Quieto ¡No! ¡Que me tiras! Coméntame Yo antes de ayer Era un maldito delincuente Si te digo la verdad Pero a día de hoy Soy una persona totalmente nueva Entiendo Vale Sí, quema Hostia puta La que se está liando ahí atrás La madre que me parió ¡Hala, que liante! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Todo tranquilo! Casi Bien, Carlos Carlos, Carlos El gordito Gilete No, no pasa nada Vení, gorro Sabes las ganas de te tengo, gorro Sabes las ganas de te tengo Sabes las ganas de te tengo Venga, dame, venga, dame ¡Pero toma! Me cago en Dios Oye, oye ¡Métale! ¡Métale! ¡Me cago en Dios! ¡Que me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Perdona Perdona ¿Alguien me explica la fantasía de la vida? Porque yo no lo entiendo ¡Qué chulo! Yo quiero ir en Paracaídas ¡No! Ya no quiero ir Mira, mira, mira Ya no tengo el uniforme Espabila Vamos No me graves Que te voy a dar Acá hay un oficial Intentando pegar Listo Ya está Subido a las redes Voy a decir una cosa Pero que nadie sabe, ¿vale? Dime, dime Esa colombiana Es mía, ¿vale? ¿Es tuya en propiedad? Eh, bueno A ver Está fe decir eso en 2021 Pero Es mía ¿Vale? Y ya está Bueno Como ravioli Como ravioli Relleno Sí Rellena Rellena Estaba el otro día A ver, Relleno ¿Cómo se contesta? Hola 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 Yo te veo Yo te veo Dale ahí en la pantalla A la L Dale en la pantalla ¿Dónde está la L? Hola Buenas tardes ¿Qué onda de las videollamadas? Pero Pero yo no sabía Que mi móvil Le decía esto Claro Esto es el futuro, hermano ¿Qué futuro? Yo te veo Cala De pele ¿Eres no, Taku? Me has dejado el visto Una alegría Te he dejado el visto Porque soy un tío ocupado Ah, vale Perdóname Perdóname Bonita chaqueta Bonita chaqueta Sí, señor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Oye Este, una cosa ¿Este tío te va a seguir A todos los sitios? De pronto Con la guitarra No, no, no Una polla Gilipollas Es un puto friki de mierda Cuidado elillo, Juan ¿Eh? All right Thank you, man Mira el H&M El H&M Hombre y mujer El programa Yo no voy a la televisión Hombre y mujer Yo seguía este programa Yo seguía Mujeres y Hombre Peros de Norteamérica Que está lleno de puti Hasta luego Hasta luego a todos Pero ¿Cómo que hasta luego a todos? Se acaba de follar a mi mujer Me cago en Dios Que me caigo Se acaba de follar a mi mujer ¿Quién es usted? Vamos a ver Eh, niño Eh Es la leche, tío Es que siempre que veo al Cheto Digo que lo hace bien Pero es que lo hace genial ¿Está usted loco? Eh ¿Qué hace de loco? Abuelo, pero no me da a mí ¿Qué hace de loco? ¿Qué coño ha hecho con María? ¿Qué coño ha hecho con María? ¿Qué ha hecho nada? ¿Joseto, que no ha hecho nada? ¿Qué ha hecho con la abuela Antoñeta? Pero si tiene arañazos Tiene arañazos Lo estoy viendo Porque me ha traído desde el hospital Y le he dado un tapere Y nada más Seguro que la has cogido en muslo Sinvergüenza Es que no sabes, Joseto Que eso solo te lo hago a ti Sinvergüenza De verdad, abuelita Es que yo no sé lo que está haciendo Este hombre en cuero Pasión de Gavilanes No sé quién eres Pero toma un cigarro Hasta la próxima Pero Paquito me cago en mi puta madre ¿Qué te crees que estás mal con esto? Amigos, amigos, amigos Me hice mierda Abatido, abatido, abatido ¿Qué fue el trabajo, coño? Están viniendo como moscas, ¿eh? ¿Pero esto qué coño es, Afganistán? Parece, parece Ole, la volteventa Cuidado con el chino Esto me da mal espina ¿Qué? ¿Qué pasa, niño? Cabezón ¿Vale? Esto es una celilla Coño, si te digo lo que tú pareces ¿Qué vale eco? ¿Qué vale eco? Dímelo, ven, dímelo a la gala Junior, Junior Tienes que matar que te reno Va a cantar el mismo El coche ¡Venga! Me voy a cantar el mismo El coche Es pecado Se va, que es el del puto pulpo Chinito de mierda La esquivada, tú Papá, ayuda, ayuda ¿Qué quieres? ¿Pero tú quieres? ¿Nere? ¿Qué estás queriendo? ¿Estás dando? Buenas tardes a todos Soy Geraldo Geraldo ¿Cómo que era eso? ¿Qué era eso? ¿De qué? ¿Quién era Geraldo? No sé, me he hecho el loco Este es el coche de la abuela, ¿no? ¿Esto de quién es? Yo... Bueno, yo no puedo dar más declaraciones Necesito mi ropa, ¿eh? No... ¿Dónde tengo la cara? Bueno, Isabel, esto es la polla, ¿eh? Pues, además, que quiero la ropa Hola, Alberto, ¿qué es esto? Pero todavía estás aquí Sí, estoy aquí todavía Puede ser que le falta algo Si quiere, le puedo aclarar un poco las ideas, Miranda Ni se te ocurra sales contra mí, ¿eh? Porque vas a ser... Va a ser lo último que hagas Ya te lo digo ahora, ¿eh? Miranda, ¿alguna se ha sentido esto usted? No Y va a ser lo último que hagas Ya te lo digo ahora Miranda, es por suger ¿Te va a desear? Lo sabía Jopi, no se pase, mi verga Y este pendejo Va de mimo Es el líder de la banda, pendejo Respétalo Es el negociador, respétalo Un tipo serio Rubio, escuchame Sí Agárame esta Bueno, Poli, escuchame La grisecita Hola, bebé Eh, perdón Hola, Poli ¿Cómo que, Pepe? ¿Cómo que le dijo la compañera? ¿Cómo que, Pepe? ¿Cómo que, Pepe? ¿Cómo que, Pepe? Te lo explico, wey Un respeto Un respeto A Poli Nacional de Policía ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo que, Pepe? ¿Cómo que, Pepe? ¿A vos lo que no le digas otra vez? ¿A vos lo que no le digas otra vez? Si la gente O la shoot, hija de puta Shoot a puta A ver, a ver No ¿Se mata? Ah, qué susto ¿Cómo se sube? No, no ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? No ¿Cómo se sube? Se mató Oh, 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 oh Gracias por ver el video.